Fernando Tuestasol de Villa, asesor deluxe del Jurado Nacional de Elecciones, hoy día pone en su tuit un cuadro de las entrevistas de la televisión a los candidatos presidenciales del mes de febrero. Dice, ¿no? Se coloca la encuesta de Ipsos como referencia. Bueno, no es nuestro referente Ipsos, amigo. Solo se consideran entrevistas en set o virtual, de canales señal abierta y por cable, elecciones 2021. O sea, la paridad, ¿no? Él está vigilando la paridad, que un día haya una mujer, al otro día un hombre, al otro día un gay, al otro día una lesbiana, al otro día un discapacitado, al otro día una negra, un chino, una chola. ¿No? Básicamente de eso se trata, de que haya democracia perfecta. Muy bien, muy bien. En este canal nosotros hemos llamado a todos, pero ustedes no quieren venir porque se hacen los ricos, porque se hacen los angostos, porque dicen, ay, pof, willax, aj, caca, pichi, ¿no? Bueno, la cosa es que Fernando Tuesta tuitea esto, seguramente muy temprano no sale la hora acá, y automáticamente toda la maquinaria, gaviar, se pone en movimiento, con, por supuesto, la papisa, ¿no? La papisa de la izquierda, que es Rosa María, ¿no? La gordis pompi, Rosa María, pone, comparto este cuadro de las entrevistas de televisión a los candidatos principales, la misma cosa que dice Tuesta, la otra como Lora, lo repite, ¿no? En su tuit. Y los siguientes loros más pequeños continuan. Lau, letras, Laura Gravas, López Aliaga, Cuñigue Soto, son los candidatos de Willax, la extrema derecha en acción. El disco José Alejandro Godoy pone, aquí Tuesta ha elaborado un cuadro muy útil sobre entrevistas a candidatos en febrero. Miren cómo ladran parejitos los roll bailes, ¿no? Todos los dobermans, los puddles, todos ladran parejitos, igualito, amaestrados. Carmen González, la doctora Cachetada, que es una tía más insufrible, ¿no? No es posible que Willax entreviste a diario en media hora a López Aliaga, candidato de la derecha, no mayúscula, gritado, derecha, más retrógrada. ¿Qué dice el jurado nacional de elecciones? ¿Qué va a decir, pues, amiga, si tú estás haciendo la campaña a tu amigo Tuesta? Ya sabemos qué dice, ¿no? Publicidad camuflada en entrevista, ¿no? Y el jefe de redes de Los Moraditos, ¿no? El tal Curwen ese, detrás de la cuenta general del aire, Willax entrevistaba a Rafael López Aliaga 12 veces. ¡Oh, horror! ¡Qué barbaridad! ¡Qué escándalo! ¿Y cuántas veces ha sido Cateriano, co-conductor de Mávila en 2020, en Canal N, más o menos? ¿Cuántas veces ha sentado al lado? ¿Cuántas veces ha estado Guzmán? ¿Cuántas veces ha estado Vizcarra? ¿Cuántas veces han estado todos los hallayeros de este gobierno en el anterior sentados al costado de Mávila, de Chincha, ¿no? De Gastelumendi, de Sol Carreño, etcétera, etcétera. Pero bueno, acá nosotros entrevistamos a todo el que viene, pero no le rogamos a la gente. ¿Ya? Entonces, básicamente, básicamente, lo que le voy a contar es a cuánta gente hemos llamado. Dile a Martín, por favor, que me mande por WhatsApp el nombre del jefe de prensa de Los Morados, que es el único que me falta. A Lescano le hemos llamado 80.000 veces. Lescano dice que este es un canal fugiaprista, que no se presta ese circo. Muy bien, pues tú te lo pierdas, amigo. En todo caso, cuando vengas, tiñete bien, porque las cejas se han quedado azules. Verónica Mendoza, hemos llamado a su jefa de prensa o encargada de medios, Nila Taboada, y siempre no está, salió, está en el Cusco, está en la notaría, fraguando los papeles. Después, hemos llamado a Lisbeth Maceda, jefa de prensa de Forsyth, y ahora a Carmen Mondragón. Parece que ahora sí va a venir. Los hemos llamado 500 veces, los conocemos de memoria, los tenemos hartos llamándolos. No quieren venir. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque saben que acá no los vamos a tratar con gazas y algodones. Después, a Joel Vidal. ¿Quién es Joel Vidal? Es el jefe de prensa de Guzmán. Lo tenemos loco, lo tenemos podrido, lo llamamos todo el día. Y todos se sobran. ¿Por qué? Porque nadie ve Wilax. ¿Por qué vamos a ir a Wilax? Y ahora resulta que Fernando Tuestas Sol de Villa sale a lloriquear de que Wilax solamente invita a la gente de la derecha. Los invitamos a los de la derecha y a los de la izquierda. La diferencia es que los de la derecha vienen y los de la izquierda se hacen los locos y se mueren de miedo. Entonces, el asunto es, vamos a ver lo que está pasando con este señor Tuestas Sol de Villa. Nosotros lo hemos pasado por el escáner para saber cuál es el problema con este señor. Y la verdad es que hay una cantidad de datos muy sabrosos sobre el señor Tuesta. Por ejemplo, vamos a ver algunas fotografías, algunas fotitos. No se preocupen de que sudo yo, sí, cuando me engorilo, sudo. Y brilla ya, pues piña. En el número, a ver, en el número uno tenemos a Fernando Tuesta, sentadito, muy contento con Vizcarra. Ahí eran los encargados de la reforma política. Oh, qué importante. Miren quién está al lado de Tuesta Sol de Villa, que es el gordo de lentes de la izquierda. ¿Quién está? César Villanueva, hoy con arresto domiciliario por corrupción. Ahí está también Tanaka, al lado de Vizcarra, que es el chino que está a la derecha, con su saco azul, muy contento. ¿De dónde trabaja Tanaka? En el IEP, en el Instituto de Estudio Peruano, que hace las encuestas, que hacen ganar a Lescano y a Mendoza. Ahí está Tanaka, al IEP, que hoy día ha publicado en el comercio un artículo muy preocupado por el resurgimiento de la derecha. Uy, qué miedo. Vamos a ver la siguiente foto. ¿Con quién sale en la siguiente foto? Otra vez Andrés. Ahí está Vizcarra. ¿Quién tiene a su diestra Vizcarra? Fernando Tuesta Sol de Villa, que hoy va a cobrar 50 lucas por asesorar al jurado nacional de elecciones tan objetivo y tan imparcial que tenemos hoy. ¿Quién está al costado? El guapísimo Salvador del Solar, alias Pantaleón. ¿No es cierto? Y todos los demás, ya los conocemos, son los encargados de la reforma política. Esta es otra época porque, claro, el premier era del Solar. O no, seguramente el premier era... ¿Cómo se llama este que sigue de embajador en la OEA? Y todavía nadie se ha dado cuenta que sigue ahí. Vicente Ceballos, ¿no? Ya, Vicente Ceballos. Él era el premier y seguramente ahí Salvador era el ministro de Cultura. Bueno, ahí está todo el cogollo, toda la creme de la creme, la gentita, la people, que maneja este jurado totalmente espurio que va a decidir que gana Verónica Mendoza o gana Lescano de todas maneras. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver... Ah, claro, la argolla de la casa de playa. Ahí están, pues. Ahí están. Esos son los vecinos de toalla, los gorditos de las playas exclusivas. Ahí está la gordita Rosa María, el gordito Cateriano, el gordito Darés Rodríguez, el gordito Tafur, y, por supuesto, el gordito Tuesta Sol de Villa. Esta es la playa exclusiva Los Gorditos Caviares, ¿no? Y ahí está Tuesta Sol de Villa, por supuesto, porque está donde revienta un cuete. Otra fotito más. En la siguiente fotito está la vaca sagrada. Y no, no estoy hablando de quien ustedes se imaginan. La vaca sagrada es Gorriti, el vacuno, el vacuno sagrado, al lado de Mónica, por supuesto, del ministro de Educación. Miren qué bonito. El ministro de Educación está ahí, ¿no? Al costado. La exministra Tribeli de Humala y, por supuesto, Cateriano. ¿Y dónde está Tuesta ahí? ¿No está Tuesta? ¿Por qué estoy viendo esta foto? ¿No está Tuesta ahí? O lo han tapado con la banda roja. Bueno, en fin. Esa es más o menos la camarilla, es más o menos la argolla. Pero, ¿qué más tenemos de Tuesta Sol de Villa? Ah, tenemos más delicias de este señor que se preocupa tanto porque en Willax no entrevistamos a la izquierda. Hay dos personas en el Perú que sostienen que no hubo fraude en las elecciones, obviamente fraudulentas, de la re-reelección de Alberto Fujimori en el 2000. La primera es Keiko y la segunda es Fernando Tuesta Sol de Villa. Mira, yo tengo acá el recorte bien grande. Miren ustedes. Ahí está. Recorte de periódico del año que ganó Toledo, ¿no? Del 2001. ¿Qué dice? No hubo fraude en las elecciones del 2000. ¿Quién dice, quién hace este análisis tan fujimontesinista, tan naranjita? Tuesta Sol de Villa. Porque, claro, su business es decir lo que le conviene al gobierno de turno. Él va acomodándose. Es como el agua. Se adapta al recipiente que lo contiene. ¿Y qué dice esa nota? Dice lo siguiente. En las elecciones presidenciales del año 2000 no hubo fraude. Como se denunció en su momento, reveló hoy, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, Fernando Tuesta. En declaraciones a la cadena rabial RPP Noticias, Tuesta también reveló que cuatro años después de esa denuncia no se ha encontrado ninguna prueba que indique que los resultados de esa elección hubiesen sido adulterados. Y más adelante, afirma. Se decía entonces que había un software preparado para cambiar y alterar la cifra de los resultados, pero nada de eso se ha encontrado. Así que, si lo dice Tuesta, es santa palabra. No hubo fraude. El chino no trató de reelegirse. Han sido todas calumnias. Calumnias y más calumnias. Pero tenemos un poco más. Acuérdense que en esa época, bueno, después de esa época, Tuesta es un funcionario importante de la OMPE y sucede que un portal, el portal Infórmate Perú, publica una nota informativa en la cual se dice que Fernando Tuesta ha favorecido a su pareja sentimental, a su enamorada, a su hembrita, a su ya que importa, con una chambita en la OMPE. Entonces, este portal publica la nota y la reacción de Fernando Tuesta Sol de Villa, el asesor de lujo de este Jurado Nacional de Elecciones tan imparcial y tan objetivo, dice, Como si hubiera sido difamado. Pero más adelante la información se prueba cierta. Pero escuchen cómo reacciona este caballero ilustre, tan culto él, tan distinguido, ante una denuncia que simplemente lo ampalla. Escuchen esto, por favor. Antes en el Ministerio de Justicia, para tu conocimiento, si tuvieras un mínimo, un mínimo de profesionalismo, te hubieras llamado, ¿sí? Porque esa nota es construida, no que otro medio. Te pasaron esa barbaridad, te pasaron esa barbaridad. Así que te exijo, te exijo que borres esa mierda de allí. Te exijo, ¿me entiendes? Si todos esos comentarios, todos esos comentarios que vienen al lado, construidos a partir de tu nota. Así que de verdad te exijo que en este momento, no solo vas a eliminar eso, sino vas a hacer una aclaración. Le des cargo, o de verdad, te voy a denunciar penalmente, y voy a de verdad denunciar a tu página web. Yo no voy a perder el tiempo. Yo no voy a perder el tiempo contigo. Pues simplemente la saca, esa nota, esa maldita nota. Ayer lo rebotó en una chiquita, expreso, haciendo un pequeño resumen. ¿Sí? Mira, tú tienes cuántos, 10.000 seguidores. Yo te aplasto en redes sociales. Yo te saco en la mierda en redes sociales. Para mí pensé que ellos me iban a llamar. Lo que quería saber es qué parte de la información es falsa donde usted cuestiona. Mira, ¿sabes qué? No, 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 tú me sacas eso. ¿Tú me sacas eso? ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Pero cuál es la razón? Mira, en primer lugar... ¿Cuál es falsa la noticia? ¿Sabes qué? Bueno, vete a la mierda. Te voy a denunciar. ¿Pero cuál es falsa? Bueno, pues, el señor es un duque. Es un lord inglés. Francamente, sus modales, su léxico, lo pintan de cuerpo entero. Este es el señor que sale a decir que nosotros no somos un canal democrático, que solamente invitamos a un lado del espectro y al otro no, cuando el otro lado no le da la gana de venir, o se muere de miedo de venir, o las dos cosas. Entonces, este periodista, insultado por toda esta Sol de Villa, que se siente muy empoderado, ¿no? Siempre en esta onda de tú no sabes con quién te has metido, tan popular, entre cierta gentita limeña, le dice al redactor de este portal, te voy a aplastar, que es lo más presentable y decoroso que dice en este audio, ¿no? Que parece sacado de una pelea de cachineros, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó después de esta denuncia? Lo sacaron a toda esta Sol de Villa de la OMPE, precisamente por la razón que este portal denunció. ¿Podemos escuchar el audio de esa nota? ¿O no? Fernando Tuesta, Sol de Villa renunció cuando el Consejo Nacional de la Magistratura le había abierto un proceso disciplinario en 2004. Motivo, transgresión al Código de Ética al tener una relación con la ex subjefa de la OMPE, Tatiana Mendieta. Pese a la dimisión, el CNN emitió una resolución cinco meses después. Removió a Tuesta de la Oficina de Procesos Electorales y lo inhabilitó cinco años de la gestión pública. Colorín colorado, ese cuento se ha acabado. Entonces, este señor, básicamente, tiene como negocio, ha encontrado su nicho de mercado en las elecciones. ¿Y cuál será su especialidad? ¿Cuál será? Decir que es conforme o no es conforme, que hay fraude o que no hay fraude, que está bien o que está mal, de acuerdo a los vientos que soplan y de acuerdo a la platita que le da el cliente, ¿no? Porque ahora es asesor, asesor de este presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que es tan objetivo, ¿no? Y tan coloradito como el propio Tuesta Soldevilla. Así que ya sabemos quién ganará, pues, ¿no? Con estos asesores y estos presidentes. Está bastante cantado para dónde van a ir los tiros.